Al menos en tres camionetas, con un lazo, además, engancharon la caja de recaudación de una sucursal de pago y escaparon con más de 23 millones de pesos. Bueno, así fue el violento asalto al interior de este centro comercial, en donde los delincuentes además robaron el dinero de las cajas de los estacionamientos. Los detalles en el informe de Daniela González y Fabián Sánchez. Una fila de clientes esperaba su turno para ser atendidos en una sucursal de pago en un centro comercial en Puente Alto. Sin embargo, esa espera se transformó en minutos de pánico cuando una banda de delincuentes se bajaron de al menos tres camionetas y protagonizó un violento asalto. La gente gritaba, tuvimos que recurrir a esconder nada más para no exponernos a ellos. Lo único que hago es tirarme al suelo porque escuché los gritos, los gravatos de ellos, trataban de romper algo al lado que parece que eran los vidrios de las cajeras. Parte del grupo tenía armas de fuego, por lo que el público debió buscar refugio donde pudo. Incluso un hombre en silla de ruedas debió pedir ayuda. Las intenciones de la banda estaban claras, con un lazo amarrado a la camioneta querían robar el dinero de la sucursal. Empezaron a darle golpes como con un hacha, algo así, con un material fuerte a las cajas. Hasta que lograron abrirla y se llevaron una de las cajas. Me agarraron tres cachazos y quedé al suelo y las patadas, las que sentí, y después se fueron. Sin embargo, no solo atacaron la sucursal de pago, las cajas de los estacionamientos del centro comercial también fueron blancos del grupo, los registros de las cámaras prueban lo violento que eran los delincuentes. Ninguna víctima pudo ponerse, solo quedó mirar atónitos al grupo, que finalmente logró escapar, con un botín que se estima superó los 23 millones de pesos. Eran personas armadas, organizadas, con todo un sistema para cometer el delito. Asalto que trae a la memoria lo ocurrido hace dos semanas en Pudahuel, cuando un grupo asaltó una sucursal de la misma empresa y de una forma similar, en donde incluso retuvieron a una clienta. En esa oportunidad, la banda también llegó en tres vehículos, usaron una huincha de carga y golpearon con un hacha el ventanal del local. En ninguno de los dos casos, los guardias contaban con armas, como si ocurren entidades bancarias, donde hay vigilantes. Los vigilantes privados son guardias más especializados con un arma de fuego, la cual puede trabajar en este tipo de entidades de la puerta hacia adentro. Hoy día, generalmente, los servipac que están en los centros comerciales están con las cajas hacia los mismos pasillos. Carabineros compara los registros de las cámaras de seguridad de los dos hechos, realizando comparaciones o similitudes en los dos violentos episodios y si se trata o no de la misma banda.